Pues damos a conocer a ustedes esta información, una información del tiempo que es importante que todos conozcan, una situación en la cual el clima va a cambiar. Estamos próximos ya a que ingrese un nuevo sistema frontal, el sistema frontal número 52 a nuestro estado, y esto va a provocar algunos cambios en la entidad en cuestiones del tiempo. Así es que a toda la población se le pide que tome sus precauciones. Los cambios se deberán precisamente a este sistema frontal que estamos observando aquí en la gráfica, el cual pues prácticamente va a estar ya arribando a nuestro estado en la tarde-noche de este sábado. Incluso en el transcurso del domingo puede estar ya favoreciendo un desplazamiento sobre la península de Yucatán y la masa de aire frío que todas estas líneas que circundan a lo que es estas zonas de alta presión simbolizadas con la A, se van a desplazar hacia lo que es el sur de nuestro país, hacia el sureste de nuestro país, y eso es lo que va a generar un evento de norte y estos cambios que venimos mencionando. De tal forma que algunos de ellos ya se van a empezar a manifestar en próximas horas, algunos se manifestarán todavía a lo largo del domingo y del lunes, y por eso le pedimos a la población que esté muy atenta, muy pendiente. Comentarles también que las precipitaciones que se esperan hasta estos momentos, decíamos que son entre ligeras a moderadas en diversos puntos del estado, pero que en el transcurso de la tarde-noche en algunas partes pueden ser fuertes. El viento será del norte de 20 a 40 kilómetros por hora, un viento que podemos considerar de evento de norte moderado a ocasionalmente fuerte, las rachas pueden estar superando los 50 a 60 kilómetros por hora de manera ocasional, y por eso mismo también a toda la gente de Marse le pide que esté muy atenta a las recomendaciones de Capitanía de Puerto. Estas temperaturas van a mantenerse templadas a frescas a lo largo del domingo, de lunes, posiblemente del martes, y es muy probable que en el transcurso de la semana las temperaturas no vuelvan a tener el ascenso que tuvimos en estos últimos días. Sí regresen a ser calurosas, pero que no sean tan calurosas como lo tuvimos en estos días. Esa es la información que queremos compartir con ustedes, es importante que tomen sus precauciones en las zonas donde están previstas lluvias, que se mantengan muy atentos, que se mantengan muy pendientes en todo lo que es la franja costera, pendientes por el viento, algunas rachas pueden ser ocasionalmente fuertes, pero sobre todo, ya toda la población en general, pendientes y a tomar precauciones por el descenso de temperatura.